Hola, voy a realizar un circuito en el cual sea un mando indirecto de un cilindro de doble efecto que va a tener un pulsador de marcha y otro de paro, es decir, con un pulsador nosotros vamos a poder hacer que el cilindro, que el vástago del cilindro salga y con otro pulsador vamos a hacer que entre. Primeramente voy a poner la fuente de alimentación, la unidad de mantenimiento. Aquí en actuadores busco el cilindro de doble efecto. Luego para esto voy a utilizar una válvula cuatro vías, dos posiciones, es esta. Y voy a necesitar dos válvulas tres, dos. Con esta le vamos a enviar señal a la válvula cuatro, dos. Aquí en la válvula cuatro, dos vamos a poner que le va a entrar una señal neumática por ambos sentidos. Y aquí vamos a poner pulsador, la tres, dos, este va a ser para el arranque, la válvula tres, dos de la izquierda y esta va a ser para parar la salida del vástago, perdón, para que entre el vástago. Ahora voy a hacer la conexión, le doy doble clic y le pongo control y aquí también. Esto lo conecto aquí a uno, también acá a uno. No debe de haber esto, no debe de suceder esto. Así, aquí, escape. Ahora sí vamos a hacer la conexión. Observen esto. Para que inicialmente el vástago del cilindro esté dentro, tenemos que conectar de la siguiente manera. Así, vamos a darle, le voy a dar play, más que aquí, aquí se me estaba pasando conectar esto a presión, a acá. Y este pues, escape. Ahora sí, le doy play acá y observen lo siguiente. El aire se queda aquí en uno, igual aquí y aquí. Por ejemplo, aquí, en esta válvula, está en la posición de bloqueo de aire, es decir, no está circulando aire hasta acá para enviar la señal a la válvula 4-2 porque no hemos pulsado el pulsador de marcha. Aquí se marca en azul marino, lo azul marino es el aire presión y lo azul, así como color agua marina, es el aire atmosférico. Bueno, el caso es que aquí está marcado en azul porque significa que el aire que entró por esta parte del cilindro de doble efecto hizo que el vástago entrara. Al momento en el que yo pulso este pulsador, valga más la redundancia, va a salir el vástago. Miren, cuando nosotros pulsamos el pulsador de marcha, el de la izquierda, la válvula 4-2 va a tener señal por la izquierda, es decir, en este lado. Y va a cambiar de posición esta válvula y va a hacer que el vástago del cilindro salga. El cilindro se va a mantener fuera hasta que no vayamos nosotros a pulsar el pulsador de pado, el cual va a provocar que la válvula, esta la 4-2, tenga señal por la derecha, cambiando así su posición, observen. Ah, una cosa me estaba pasando. Le voy a dar stop. Aquí tengo que ponerle retorno por muelle. Retorno por muelle. Ahí está. Entonces, ahora sí, fíjense, al momento en el que yo le doy al pulsador de paro, va a entrar el vástago. Pero, ¿qué tal si yo cambio? Cambio, fíjense la diferencia en la que yo cambie las conexiones. Si yo esta conexión a escape la pongo acá y esta a 2 la pongo acá, más que no debe de cruzarse de esta manera. Esta acá y esta acá, así. A ver si no me marca aquí algo. Inicialmente, el vástago del cilindro va a estar fuera. ¿Por qué? Porque, miren, el aire está aquí claramente, se ve. Viene de aquí, por todo este camino, entra por uno, este camino, esto sin haber pulsado y entró por acá lo que hizo que saliera el vástago. Inicialmente, el vástago, en algunas aplicaciones, pues va a ser necesario que el vástago esté fuera. Y ya, pues aquí es el aire que va a escape. Entonces, ya al momento de pulsar, pues ya se hace lo siguiente. Entonces, este es el ejercicio. Nada más si quieren que el cilindro cambie de, por ejemplo, vástago fuera o vástago adentro, nada más hay que hacer las conexiones correspondientes.